Y conmigo te vas, no te hagas lo difícil, que si yo te llamo, tú sola te mojas, deja ese vuelta que no te valora, y no te sabe jamás. Y conmigo te vas, no te hagas lo difícil, que si yo te llamo, tú sola te mojas, deja ese vuelta que no te valora, y no te sabe jamás. No te sabe jamás, no te sabe jamás, no te sabe jamás. Oh, 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 yeah, déjalo, ella vente conmigo y préndelo, pa' pasarla maldito y júralo, que me voy yo contigo, de hacer de todo cariño mío. Y conmigo te vas, no me digas que no, si con una llamada diga tu te mojas, y mami déjalo, y ya vente conmigo, bótalo. Y este tema vacílalo, tengo tos y descolores, y si tú quieres yo te pego en la pared, esta noche, bebé, te voy a ser mía, y pasémosla bien, sin que nadie nos diga que no. Trabajo en tensión, cuando bailas en, hasta los llamabitos, creme que yo te voy a ser mía, y se me le hagan tiempo. Si tú quieres nos vamos a vacilar pa' otro lado Una pieza en el ceratón alquilado Pa' que esta noche nos vamos a atar Por mi madre que hoy día te lo hago mirando al mar Y tú, tú a mí me encantas Como si fuera algo de confanta Tú, tú a mí me encantas Combinamos como si fuera algo de confanta Y yo, tú me quedoqué Esta noche me explica, le me ve y nevarute Saca el mejor remotín para verlo a usted Nos vamos al restaurante y después de ver Y porra, tú sabes que soy yo No hay crimen ni qué pasó La conexión de los menores Dímelo su nature La conexión que incorpora en el tuyo La paz Tía Oye mi gente Esto fue El sol nature Junto a Nike y Mario Yeah Me pones en tensión Cuando bailas así Déjalo Y la parte de mí Prendelo Que yo soy tu amigo Prendelo Que me voy yo contigo Hacerme todo cariño mío Na No hay boo Oye mi gente No haywhat Gracias por ver el video.